hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de la impresora cuando te aparece 0x 0 0 0 0 0 7 9 que no puedes colocar la impresora como predeterminada ok y bueno lo que debemos hacer es lo siguiente es fácil y sencillo lo que debemos hacer vamos acá inicio vamos a escribir la palabra red y que escribimos red y la selección vamos acá arriba o simplemente le damos enter cuando le hemos dado enter se nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este momento y le vamos a dar que sí ok cuando hayamos dado que si nos va a aparecer esta serie de carpetas que estamos viendo acá y vamos a buscar la que diga h que ocurren user ok esta que está acá es la segunda h que ocurre usar le vamos a dar clic del lado izquierdo para que se nos en esta flechita que estamos viendo acá para que se nos desplieguen otras carpetas luego de ello vamos a buscar la que dice software y la nos va a aparecer un botón donde un de carpetas en la cual vamos a buscar la que dice microsoft lo bueno es que están ordenadas alfabéticamente seleccionamos la que dice microsoft y se nos va a desplegar otras carpetas más este luego de ello a buscar la que dice windows nt ok debe estar acá abajo windows nt la seleccionamos y luego vamos a la que dice curren versión ok para cerrar acá curren versión y buscamos la que diga windows solamente la que diga windows ok le vamos a dar clic derecho a esta carpeta que dice windows y le vamos a dar acá donde dice permisos cuando le demos en permisos se nos va a aparecer de esta manera que estamos viendo acá ok este vamos a buscar una carpeta que dice control todos paquetes de aplicación ok todos los paquetes de aplicación si no te aparecen todos los paquetes de aplicación lo que vamos a hacer es buscar el nombre de usuario que nosotros tenemos para ver mi nombre de usuario vamos a intentar con esta voy a cerrar acá este bueno en mi caso esté restringido viene siendo todos los paquetes de aplicación si no te aparece todos los paquetes de aplicación a ti te puede aparecer como restringido o casi siempre es la primera opción ok la primera opción entonces lo que nosotros vamos a hacer es darle acá donde dice en la parte de permitir le damos seleccionamos control total le vamos a dar en aplicar y luego le vamos a dar a aceptar ok luego de ello este vamos acá al lado derecho de esta ventana y vamos a buscar la que dice de vice ok de vice como estamos viendo acá lo que vamos a hacer es darle clic le damos clic derecho luego le damos en eliminar eliminamos la carpeta reiniciamos la computadora y veremos que nuestro problema se ha solucionado bueno amigos espero que le den aunque sea un me gusta este compartan el vídeo en sus redes sociales para que me ayuden muchísimo a seguir creciendo en el canal ya que este este es mi esfuerzo que estoy haciendo por ustedes para que ustedes puedan solucionar sus problemas espero que les hayan servido no olviden suscribirse o comentar simplemente el vídeo si te sirvió no te sirvió para buscar otro método para ayudarlos a solucionar este problema así que me despido de ustedes hasta luego